Carla, gracias. Buenos días. Estamos escuchando las palabras de la Ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, que esta mañana ha presentado una plataforma virtual referida al Observatorio de la Formalización Laboral, que incluye una serie de datos respecto a la situación, precisamente, del trabajo en nuestro país. El empleo formal a partir de la puesta en ejecución de esos proyectos de inversión. Es una herramienta absolutamente útil e indispensable para tomar decisiones de política pública, para vigilar el desempeño de la actuación de los sectores productivos, de la inspección de trabajo y, en general, de todos los que estamos implicados en la generación de empleo de calidad. Y respecto justamente a cifras de formalización, no sé si, ¿cómo la van manejando durante el año? ¿Cuántas empresas ya han pasado a este régimen formal? En realidad, el dato que nosotros generamos es el número de trabajadores formalizados. Lo que señalan las cifras, y ustedes lo podrán constatar, es que en este gobierno ha tenido una tendencia creciente la formalización de los trabajadores. En algunos casos, hay meses en los que se ve una pequeña depresión en razón a la estacionalidad de varias actividades económicas, ¿no?, vinculadas al sector construcción, agricultura, pero la tendencia es creciente y ese es un primer mensaje. Y el segundo tiene que ver con el número, ¿no?, de trabajadores. El año que pasó, a lo largo de todo el año, se formalizaron poco más de 22 mil trabajadores. La noticia, y que sigue dando buenísimos resultados la inspección de trabajo y la noticia lo corrobora, es que en lo que va del año, más de 103 mil trabajadores han sido formalizados al mes de agosto. Con lo cual, y ese esfuerzo lo van a poder ustedes identificar también en este aplicativo, en esta plataforma. Y hacia el otro lado, ¿cuáles son las regiones que mayor porcentaje de informalidad registran, de acuerdo a los datos que se han recopilado en el observatorio de la formalización laboral? Siguen siendo las grandes ciudades en las que está presente un fuerte componente del sector servicios y comercio. ¿No? El sector servicios y comercios están normalmente conducidos por microempresas. La informalidad en la microempresa alcanza el 90% y el esfuerzo formalizador es todavía mucho más grande, ¿no? Representa revertir esta tendencia, un esfuerzo multisectorial. Y esa es la razón por la cual, y hace un momento me comentaban, esa es la razón por la cual el Ministerio de la Producción con el Ministerio de Economía y Finanzas están proponiendo, por ejemplo, una reforma del sistema tributario aplicable a las microempresas. ¿Específicamente qué regiones o qué ciudades? Ah, claro, las grandes ciudades. Podríamos hablar de la propia Lima, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cusco, ¿no? Donde Cajamarca, donde se concentran en mayor medida las actividades de comercio y servicios. Se ha posado una inquietud respecto a este prorrateo de las gratificaciones para los trabajadores. ¿Puede explicar exactamente de qué se trata esto? ¿Es un planteamiento que podría ejecutarse en corto plazo? Sí, gracias por la pregunta, porque me permite aclarar lo siguiente. Una afirmación de principio. Desde el inicio de esta gestión, el presidente Martín Vizcarra y los premiers que me han acompañado hemos señalado categóricamente que no hay ningún ánimo de rebajar ni recortar derechos a los trabajadores. Lo que se está discutiendo es la posibilidad de adelantar el pago de la gratificación, que como ustedes saben, es un derecho que corresponde ser recibido en julio y en diciembre de cada año para un determinado grupo de trabajadores. ¿Es posible que puedan recibir parte de esas gratificaciones antes de julio y diciembre? Esa es la inquietud que nos plantearon trabajadores de la microempresa, que están acogidos al régimen general, y algunos conductores de microempresas. Eso es lo que está detrás del concepto que está contemplado en el plan de competitividad, sobre si va a ser posible, si se va a prorratear, si se va a dar en un mes determinado, o no lo va a dar, está en pleno proceso de discusión. Yo agradezco más bien las reacciones que han generado las planteamientos en torno a este concepto, a este derecho, porque nos va a permitir advertir cuáles son los riesgos que se podrían generar en el supuesto de que se considerase que el nivel de negociación del trabajador no sería tal que permita optar libremente por un adelanto. Entonces, eso lo tenemos ya identificado como un riesgo, y vamos a trabajar para que eso no ocurra. ¿La alternativa sería dividirlo en todos los meses de un semestre, o dividirlo en dos partes? ¿Cómo lo están manejando estas ideas? Es que eso no se ha definido aún, es una medida en construcción. Como les decía, ¿cuál es el concepto? El concepto es, ¿es posible adelantar el pago de la gratificación en enero, en febrero, en marzo, abril? Como ustedes saben, para recibir este beneficio, se necesita haber laborado en el semestre previo al mes en el que uno tiene que recibir este derecho. La preocupación que hemos recibido de los conductores de microempresas es, Ministra, lo que tenemos que hacer es generar un préstamo porque no tenemos la liquidez suficiente en julio y diciembre para abonar ese pago. Por otro lado, grupos de trabajadores en estos talleres que hemos promovido para ir decidiendo qué medidas formaban parte del plan y no, nos han señalado, Ministra, a veces tenemos necesidades en tiempo de escuela, a veces tenemos un familiar enfermo, sabemos que vamos a recibir la gratificación porque tenemos un contrato a año, en fin, y por lo tanto es posible que el empleador nos adelante parte de esas gratificaciones, eso es lo que está detrás de la idea, eso es lo que está en evaluación y no se ha cerrado la propuesta, todo lo contrario, está en discusión. ¿Se contempló algún rango, digamos? Esta información desde Jesús María.